No tenemos subsidio. Antes el boleto era muy bajo porque lo subsidiaba Nación. No es que las empresas se enriquecieron. Si nuestras empresas recibió un subsidio, a la vista está que se compró colectivos, que hoy los usuarios están gozando de un servicio que nunca en la historia de San Luis lo tuvieron. Si hay alguien que está resentido o con el gobierno o con la empresa, yo lo invito a que vengan y yo les muestro. Siempre yo tengo los portones abiertos. ¿El sábado recibieron algún tipo de agresión los trabajadores o simplemente se les cortó el paso? Se les cortó el paso y hubo agresiones verbales. No justifico la violencia ni justifico lo que se hizo. Si ellos adoptan, como escuché por los medios, de que van a hacer para que los colectivos no levanten gente, bueno, cada uno se hará responsable o la persona que hable de esto. Pero nosotros no podemos hablar, hacer una, andar por andar, porque no vamos a aguantar ni 30 días. Entonces se levantará el servicio totalmente. Alguien tiene que salir a rever esta situación. Y eso es totalmente ilegal, porque los colectivos son de una empresa que tiene un contrato por el servicio, pero ¿con qué vivimos con el pasajero, con el boleto? En este momento tendría que costar al precio para poder salir adelante con los costos 75 pesos. Pablo Rosa, esto pasó únicamente en la ciudad de La Punta. ¿Hay alguna otra intencionalidad en este tipo de protesta o este tipo de transporte alternativo al servicio que ustedes brindan? Mira, lo ignoro, lo ignoro sinceramente. No sé cuál será, pero algún beneficio propio hay para que esto ocurra. ¿Dónde puede ser que gente particular pueda correr un riesgo tan grande, andar 20 kilómetros en una ruta con gente, con un seguro, que no corresponde para pasajeros, porque le están cobrando el boleto a la gente? Y si la gente no quiere que vayamos, es muy corta. Con pasar una nota al Ministerio de Transporte, como que no necesitan los micro, está todo solucionado.